Esto es una pluma fuente de Mont Blanc. Este modelo se llama 254, hecho desde el año 1954 hasta 1959. Mont Blanc fabrica este modelo en tres medidas. Esto es la medida media, el modelo 4. Si tú has visto mis vídeos de la nomenclatura de Mont Blanc, tú puedes ver en el número último, en este caso 4, la medida de la punta. Ellos han hecho un modelo pequeño, 252. Este es el modelo mediano con el 4. Y ellos han hecho un modelo más grande, 256. Y hasta ahora usan esta manera de enumerar sus modelos. Hoy día, por ejemplo, tú puedes comprar el maestrstück 144, 146 y 149, el maestrstück más grande. Por eso, el número último es la medida de la punta. El novum de esta pluma fuente es su punta. Esta se llama wingnip, flugelfeder. Esta es una punta que es más o menos plano. Hoy día, Mont Blanc no más usa este tipo de punta en sus plumas fuentes. Hoy día, todas las tiendas que fabrican plumas fuentes para la escuela, todos usan este tipo de plumas fuentes con wingnip. La razón, esta pluma está medio flexible y con esta forma que es casi plano, las dos partes de una pluma no se abren. También está semi flexible, pero este fluente de tinta está más fácil de manejar porque estas partes no se abren tanto y no se levantan tanto de este inkfeed. Me falta ahora la palabra en español. Por eso, esta fue una manera para facilitar la escritura con una pluma fuente. Vamos a ver esta pluma de otro ángulo de la cámara. Ah, y otro nuevo para Mont Blanc en estos días, una tapa que tú no has puesto en esta manera, pero tiene como hoy día todas las plumas fuentes baratas, o baratas, tienen este snap mecanismo. Ok, vamos a ver esta pluma de otro ángulo. Esta es la pluma de una otra distancia, el clip, los dos ángelos aquí y los ángelos aquí y el emblema de Mont Blanc, el nombre Mont Blanc, grabado aquí en el plástico, los modelos más nuevos tienen el nombre aquí en el aro. Como he dicho, esto es una novedad de Mont Blanc, que la pluma fue cerrado en esta manera. Aquí la ventana para controlar la tinta y el número del modelo, doscientos cincuenta y cuatro y el número de la pluma. Esa es la pluma, esta pluma, esta punta reacciona sin presión. Esta es la pluma, esta es la pluma de la pluma. Estela Blanc de unけれgo, durante el Danke, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.